Por lo general cuando llega un jugador pertenece al club y hasta que vamos a la edad de baja deja de estar con nosotros, entonces esperemos que el club nos dure unas 3 temporadas aquí en León, creo que por la edad que tiene, yo creo que bien podría pichar otras 3 más, esperemos que se le dé, porque acuérdense que en nuestro estadio es muy complicado para pichar, es un estadio donde vuela la bola y no cualquiera le haya en nuestro estadio, muchos prefieren pichar en deseos como a nivel del mar, como lo es Yucatán, como lo es Cancún, entonces si es complicado, pero esperemos que se adapte, lo que sí me queda claro es que el muchacho es muy disciplinado, me comentaba Chapa que desde que llegó, después de 35 años de vuelo, luego llegó a preguntar por dónde poder practicar y eso es importante, se puso luego a practicar y si algo tienen los japoneses es esa cultura de la dedicación, ellos siempre son muy serios en su trabajo y pues como ellos lo comentan, conocen a los mexicanos y dicen que son muy alegres, porque pues también los mexicanos somos, bueno, los mexicanos somos pachangueros, entonces ellos nos ven de una forma diferente, entonces ellos sí, sí me queda claro que él va a venir a trabajar, que va a venir a hacer su trabajo y que va a dar todo por esta institución y pues bueno, ojalá y le puedan salir bien las cosas, que eso ya es otro factor. Creo que ya abrimos una puerta muy importante para que puedan llegar más japoneses a la ciudad y esperemos que no sea el único, esperemos que podamos contar con más jóvenes japoneses y pues bueno, este, a mí me gusta mucho como ellos trabajan, creo que es por la parte que los hemos traído también, es un trabajo, como os lo comenté, es una cultura diferente a la nuestra y en Bravos al interior nosotros también estamos creando esa cultura también del trabajo, de hacer las cosas diferentes, siempre Bravos al canal que sea por hacer algo diferente y por cambiar, a veces los romper con los paradigmas y pues bueno, creo que vamos a seguir trabajando de esta forma y ponernos aquí con Chapa que va a seguir investigando a ver qué más jugadores podemos traer de allá de Japón. Más que otros lanzadores de este equipo y año pasado también quería lanzar en León pero no hay chance, entonces año pasado siempre estuve esperando un año y jugaba en Estados Unidos en viva independiente y entonces ahora estoy muy emocionado no quiero lanzar a muchos, muchos que quiero lanzar en muchos sueños. Gracias. Me ha hecho un buen día, llegando a la Sheik y me ha disfrutado en los años, aquí en Los Angeles en la Tierra. ¿Por qué 32 años llegan a salir? Yo jugaba en Japón totalmente todo ese año, pero quería jugar en otro país también y quería jugar en México porque los mexicanos que jugaban en Japón siempre ellos jugaban muy alegre, es muy diferente con Japón. Yo quería saber el nivel de México, cómo es muy alto y entonces yo quiero jugar muy duro y quiero divertir y quiero hacer este gran trabajo en León. Gracias. 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 Gracias.